Vamos a ver, María, que sé cómo van los botones de imuición, de como se diga, pero la patata se tiene que cocer por fuera y por dentro. Ya lo sé, hija, hasta ahí llego, ¿vale? ¿Tú sabes lo dura que es una patata? Vale, ¿y por qué se te ha roto? ¿Por qué? Porque a ponerlo a mucha velocidad para que se hiciera antes, por lo menos, un poquito dura por dentro, la cara... ¡Ve a la otra, qué cara! ¿Tú no ves que hemos perdido el tiempo? Porque yo me pongo a las cuatro... No es velocidad, es temperatura. ¿No? Temperaturas, ¿eh? Y la has dado al 12. Le he dado al 14 y luego lo he bajado al 12. Ya está, se ha acabado. Vale, pero para que la gente viera... Las han reventado las patatas. Las han reventado las patatas, han hecho así. Pero la culpa es de suya, la culpa es de Valdez Pérez. No, la culpa es de Valdez, ¿verdad? Por supuesto, no le ha dado el tiempo que necesitaba. Ya está, se ha acabado. No cocino más, te lo digo, te lo juro, es mi gusto que yo tengo. No te lo digo en serio. Sí, ya, no. No, lo reconozco y me encanta serlo. Belén va a hacer algo en exclusiva, solo para vosotros. Por un lado tienes que cantar el ping-pang-pung, por otro lado el gallo y se lo tienes que dedicar a ellos. Voy a dedicar esta canción a toda la gente que nos está viendo por YouTube y por... ¿Cómo era? Twitch. Ping-pang-pung, tengo una pistola. Ping-pang-pung, que dispara sola. Ping-pang-pung, tengo yo un revólver. Ping-pang-pung, que dispara doble. Ping-pang-pung, gracias, 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 gracias. Y ahora va a cantar, esta se la voy a dedicar a mi amigo Kiko Matamoros, pero ¿quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Ki-ki-ri-ki-ki-ki, el gallo sube, echa un polvorete, ki-ki-ki-ki-ki-ki y se sacude. Ping-pang-pung, a ver, tiene un punto, te cuento, se me deshace la boca, pero tiene un punto harinoso. Es que lleva harina. Espérate, es que hay algo aquí... Bueno, pues a lo tonto se está metiendo dos trozos. ¿Aló? No, si no te gusta, Dido, que no pasa nada. Es que me cuesta llegar a la carne, porque la harina se me pone en medio, en serio, de verdad. No me jodas. O sea, de verdad, me estoy es que he tomado ya el pelo. ¿La harina qué es? ¿El muro de Berlín? No, pero... Es que para llegar a la carne, que es la carne... Pero de verdad te lo digo. La carne de ternera... Pero escúchame, si yo no he probado el filete ruso... Vamos a ver, pones carne de ternera. Y yo la carne de ternera sé apreciarla. Pero me... Nada, pues nada. No, no, no has llegado a la carne. No, te has quedado en el muro. Pues ya está. Pues no. No, porque a lo mejor... Pero te están viendo que es el tema de la vida. ¿Qué es él? ¡Es que está el tema de la vida! ¿Qué es él el que... Seguramente es de lo más bonito que has hecho en tu vida. Y te digo una cosa, lo pasé mal en Gran Hermano, pero ahora que han pasado los años, porque lo pasé muy mal, y he dicho que creo que ha sido el único programa, porque es verdad que lo pasé mal, pero ya tengo 50 años, la vida va pasando. Pero te voy a decir una cosa, Jordi. Ojalá haya un Gran Hermano VIP y me llamaran otra vez. ¿Irías? Totalmente. ¿Sí? No. Sí, es verdad. Sí, iría. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Gracias por ver el video.